Muchas gracias Ana Bueno y el día de hoy nos acompañan en representación de los 11 grupos Scouts de Veracruz nuestros amigos Álvaro Arroyo Tejeda, Carla Dayana y Gio, aquí están presentes Creo que eso es una de las funciones primordiales que tienen ustedes y van a tener una serie de actividades, ¿verdad? Platíquenos Así es, sí, con motivo de los 112 años de la fundación de esta organización mundial de los más grandes juveniles, nosotros tenemos organizado un nuevo evento que se llama Semanas Camp que inicia el jueves con un desfile por el centro de Veracruz y viernes, sábado y cerramos el domingo con una balseada aquí en las playas de Vicente Fox Son diversas actividades que tienen los jóvenes, invitamos a que nos conozcan a toda la ciudadanía los niños, que vean qué es lo que se hace y qué es lo que pueden lograr ellos en estas actividades Claro, por supuesto, y qué mejor que de la voz, ¿no? De quienes ya tienen tiempo participando como Boy Scouts ¿A qué grupo perteneces? A Alonso Evaluarte Alonso Evaluarte, y cuéntanos en tu experiencia cómo ha sido, ¿tienes ya tiempo? Sí Dentro de los Boy Scouts Bueno, llevo como tres años y medio Tres años y medio, ¿y qué ha representado para ti pertenecer al grupo? No, es algo maravilloso, la verdad, siento que los Scouts es para personas que se quieren superar Este, trabajamos mucho lo que es la superación personal, el desarrollo, este, la independencia, todo eso Sí Porque mayores de mis, o sea, de mis mejores anécdotas han sido ahí que tú aprendes a El trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo también, todo eso Es una hermandad, somos una hermandad Y, este, aprendes a valorar el medio ambiente, este, y todo eso, o sea, ayudar al prójimo Al prójimo Gio, ¿tú a qué grupo perteneces? Yo soy del grupo 10 Del grupo 10, ¿y cuánto tiempo tienes en los Boy Scouts? Llevo siete años y medio ¿Siete años y medio? O sea, empezaste bien chiquita, entonces Sí ¿Y qué ha representado para ti estar en los Boy Scouts? Pues, demasiado, creo que es de las mejores cosas que he hecho Siempre que me preguntan, oye, pues cuéntame sobre ti Es como de, ¿y sobre qué quieres que te cuente? ¿Sobre vivir Scouts? O sea, es, es demasiado, pues, lo que he estado Y todo, mi alrededor es como de Scouts por todas partes No sé, me gusta conocer, porque a veces hacemos campamentos nacionales Ajá Y es cuando conoces gente que, que... Hasta de otros países, ¿no? Sí Porque hay grupos de Scouts de otros países donde hacen hasta intercambios Y se van a otros lugares, eso es padrísimo Pues, muchas felicidades, ¿eh? A ustedes por ser el ejemplo, sin duda alguna Y, y también invitarlos, pues, nuevamente, ¿no? A que sean parte de estos eventos Claro que sí Estuvieron viendo ahí imágenes de las, algunas actividades que realizan Tenemos desde los niños a partir de los siete años Hasta los jóvenes de 22 en la vida de, 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 de ese lado Y, pues, no hay límite para la parte de los adultos responsables Que van apoyando a estos jóvenes Es un movimiento educacional que busca eso Formar líderes Y algo muy importante que es El producto de este movimiento es formar ciudadanos de bien Y siempre buscando en las dos vertientes Como dice nuestro lema Construir un mundo mejor Y cómo lo construimos en ese aspecto Cuidando a nuestro planeta Y dejándole buenos ciudadanos A nuestro planeta Los buenos jóvenes Así es Es importantísimo Exactamente ¿El día del desfile es? El jueves ¿Jueves? Este jueves 8 A partir de las 5 de la tarde Nos reunimos en el Parque Zamora Iniciamos todo Independencia Hasta Mario Molina Y terminamos en lo que es En la Macroplaza de Malecón Y el viernes tenemos eventos deportivos Recorridos históricos Competencias entre ellos Muy bien Y algo muy importante Tenemos un evento artístico, cultural Donde ellos muestran sus cualidades artísticas Muy bien Pues muchas gracias por acompañarnos Felicidades Son 112 años Y por supuesto a los 11 grupos de Boy Scouts de Veracruz ¡Gracias!